Consecuencias del invierno En Madrid nunca nieva, jamás Pero una vez lo hizo Una vez yo tuve nube años y lo hizo Llevaba gorro, guantes y abrigo Bajé con mi padre a jugar al parque Y creo estar segura de que aquel día Desayunamos chocolate caliente Mi padre lo grabó Como siempre, de forma inconsciente Sin saber que sería necesario Porque una noche como la de hoy Tres años después lo he olvidado Desaprendido, borrado Se quedó allí Se congeló en ese enero Nunca más he vuelto Nunca más ha nevado Pero sé que he existido Cuando tienes nueve años Quieres ser una niña mayor Pero no imaginas el tener trece Y enamorarte de alguien que te doble a la edad Y ya no creer en las hadas O sangrar por las noches Y aún menos encerrarte en el armario a llorar Cuando tienes quince años Y te quieres morir Y lo haces Escribes algo y después te matas Pero te despierta un médico y lloras Deseas volver a los nueve años Y a un mes de cumplir veintidós Juro que nunca había tenido tanto miedo Porque ya lo he vivido todo Pero a la vez no he vivido nada Pasé de jugar en la nieve A llorar en salas de aislamiento Y aquello se prolongaba Rentía, pero volvía No se marchaba Y no quiero aceptarlo Pero ya es tarde para deshacer Casi diez años Y son las cuatro de la mañana Ojalá en otra vida Ve a verla Pueda ser niña Y seguir jugando en la nieve O con mis peluches favoritos Para ser después prepuber Querer descubrirlo todo Desenvolver los días despacio Que mi madre me explique Que hacer la primera vez Que manche mis bragas de sangre Ser después adolescente Y llorar por amores estúpidos Tener amigas Discutir con ellas Y arreglarlo en un cambio de clase Entender por qué no tengo madre O sentir que ha vuelto Que nunca se marchó Que alguna vez estuvo No llenarme de odio y rencor En Madrid nunca nieva Jamás Pero una vez lo hizo Una vez yo tuve nueve años Y sé que he estado Que he sido He sentido Y que aún defectuosa Sin más arreglo Que venda sobre venda Camino helada Cuesta arriba y con niebla Si se sueltan los puntos Me coseré las heridas con comas Pero aún no he terminado la historia No importa cuántas veces haya muerto Ni cuántas lo desee y me retuerza Importa que sigo Que soy Y siento Que respiro Hoy sí Lo estoy Viva 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 Gracias por ver el video.